Buenas tardes Venezuela. Los ataques a la economía nacional siguen su rumbo desde el sector de los alimentos. Empresas como Garzón, que tienen varios establecimientos en nuestro país, se han dedicado a las ventas llamadas VIP, donde se venden productos regulados a pocas personas y de manera selecta en horas de la noche. Esto ocurrió en el estado Lara, pero hace pocos días en el estado Falcón los dueños de hipermercado occidente. Escuchen bien, desecharon 4 mil kilos de pollo. Yo me pregunto, ¿qué hace la Superintendencia Nacional de Precios Justos ante denuncias de estos actos? El equipo de investigación nos fuimos al estado Mérida, de donde recibimos quejas del mismo establecimiento llamado Garzón. Les invito a ver qué conseguimos. No está cumpliendo con la ley, caballero. No está cumpliendo con la ley. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Fíjate, este es un gran objetivo hoy. Nosotros tenemos denuncias de Garzón con las ventas de PIC porque eso no... Tiene el control de los inventarios, los que te llegan y los que salen. Usted tiene un corte de inventario de hoy. Sí, podría haberlo. Y tiene el inventario que te queda para mañana. No te queda nada para mañana. Podemos verlo. No te queda nada para mañana. Es más el procedimiento con todas las ventas de aliento. El número 1. En el número 2. El número 2. Hay un Zoom, el número 2. Laificación de la comida, laificación de la comida, laificación de los que salen. No, no, eso es el número 1. No, no, no. Está rando. Tiene el número 2. Pero, a lo mejor esto es una pequeña evidencia de la práctica de lo que nosotros llamamos el bachaqueo corporativo, donde más involucra a compañeros trabajadores y trabajadoras. ¿Tienes la factura de esto? Sí, ya el señor. ¿Trabajas aquí en Garzón, mi compadre? Sí. ¿Cómo saben cuando les toca facturar es por número de cédula? Sí, claro. ¿Qué número de cédula? ¿En qué termina tu cédula? Ciete. Claro, si no. El nombre de mi esposo, que la mide de 5,4. ¿Tú no facturabas, mi compadre? No, yo facturo ayer, pero ella me lo dejó guardar ahí. ¿Y la factura la llevó? Ya, mi compadre, tú no se puede ir aquí todavía, tenga su carne, tenga la factura. O sea, están responsables, como el que marca el precio así, como el que lo recibe. Pues está aceptando eso. ¿O no? Y el desconocimiento de una norma no lo exhibe en la respuesta de la norma. Mira, este es nuestro objetivo hoy. Tenemos denuncias de Garzón con las ventas de PY, que son los principales sujetos. ese carro a ver si cargaron ese? ah ok, está bien de que los productos los aguantan del día y los sacas de noche ahorita los sugerimos bien ponen un equipo allá sacando, volviendo sacando el volvente en suje el carro parame, el carro ahorita y te llevas ahí y a estos tipos hay que minimo hay que presentar el ministerio pero no importa tiene la evidencia tengo un video aquí con un uniformado de garzón cargando un carro un lado de esos viejos, bultos bultos ya moliamos ya moliamos este carrito nos acaban de sacar bolsas de ase y y y y tenemos evidencia con que frecuencia saca esto todos los días los días que le toca trabajar que ella le toca facturar ahí lo puede y la leche que no aparecía en la factura donde está? está en el bolso ok está bien pero fíjate son productos regulados y esto lo hace ella diario ella trabaja aquí todos los días trabaja todos los días pero factura cuando le toca por su número de exagro cuando le toca por su número de exagro ok ok y no tiene ningún límite como trabajadora ni nada si porque le venden el tonio al día ajá lo que le toca claro y quien establece lo que le toca? y entonces esta hora que yo me iba a a llevar hasta el mercado si pasa yo estoy enfermo pero me dijo que no que baje que estoy trabajando que tiene que bajar que estoy trabajando porque yo no puedo ir 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 entonces dice que no que no que baje que no se me acabe se me acabe permítate todo notando el report bueno estamos en lo que se llamaría el depósito donde tienen todos los alimentos bueno vean espagueti esto que es? tornillos vean la cantidad aquí tenemos otro estilo vean la cantidad termiceli miren la cantidad miren las paletas y aquí tenemos otro miren nada de esto fue vendido hoy hoy le correspondía según las reglas internas que tiene Garzón a los correspondientes a los terminales con la cédula en 7 aquí tenemos otro estilo de pasta estos son atornillos también miren vean 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 ustedes vean paquetes de as de tarjeta en polvo según este letrero dice que lo van a vender el lunes 28 lunes que viene hoy no sur vean aquí no sur precio nuevo estos son cereales maizoritos aquí estaban armando algunas cajas para ser sacadas pero bueno azúcar blanca no fue vendida al pueblo venezolano pueblo de mérida ciudad de mérida sigue prevaleciendo la viveza de estos empresarios su maquinaria su maquinaria para quedarnos a guerra económica mira lo que hay aquí camprolab previo 1 la tienen al final del pasillo es que ni se ve café vean productos tan queridos por los venezolanos eh café café harina pan compota las paletas de harina pan aceite de batel y el de soya creo de soya las compotas aquí hay café este es supuestamente el depósito de reparto de empleados aquí vemos mayonesa hay harina de maiz precocido detergente espagueti ahí allá al fondo no sé si la reja me lo permita aceite azúcar pacas de harina pan a jugar a jugar habitaciones de la ciudad en esta ciudad de mar la ciudad de la ciudad es la ciudad de la ciudad Ciudad de Mérida, donde se dirigen a la remisión respectiva que hace la Superintendencia Nacional de Precios. ¿Y ese control de inventario, bajo qué sistema lo tiene? Calcahuay. Y aparte tenemos el sistema estelar que también hace local por tener disuelta. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si el coño le corresponde facturar serie 1, no podemos operar el local de su obra que no sea serie 1. Regulado, solo regulado. Pero no producto así. Por ejemplo, el caso de ese joven que tiene una mercancía ahí que no le tocaba hoy. ¿Cuál es cuál joven? ¿Trabajas aquí en Garzón, mi compadre? Sí, tío. ¿Cómo saben cuándo les toca facturar es por número de cédula? Sí, claro. ¿En qué termina tu cédula? Siete. ¿Tienes algún inconveniente mostrar tu cédula a la cámara? Para comprobar que termina en siete. Mi esposa. Aquí la mía es de 5,4. Tú no has facturado ahí, mi compadre. No, yo facturo ayer. Pero ella me lo dejó guardar ahí. Y la factura la llevó. Ya, mi compadre, no se puede ir aquí todavía. Tenga su carne. Tenga la factura. ¿Qué ocurre en este caso? ¿No hay una vulnerabilidad de ese sistema ahí? No debería, porque hay doble filtro. Sería bueno revisar ese problema. ¿Cómo es el doble filtro? Porque el sistema estelar tiene el sistema Cactahueya por su origen. Aparte, adicional, el Cactahueya alimenta el sistema estelar. Disculpa, la mercancía que consiguieron en la garita... ¿A qué responden? ¿A qué responden? Estaban unas mercancías allí que estaban en la garita que las tenemos grabadas. Eh, corresponden a la... ¿Eso es el... Ajá, de personal de seguridad. Pero no tiene factura. No tiene factura. No puedo utilizar factura. Pero lo digo es que tengo una factura media. Yo compré. ¿A qué pasa? Este producto, cuando nosotros nos referimos a la garita, es la garita de vigilancia que estamos viendo en este momento. Que es justamente la entrada o salida de este establecimiento que se llama Garzón, ubicado en Mérida. ¿Quién es el producto de este? ¿Cajín? ¿Polar? ¿El mismo? ¿Polar? ¿O siguió en una semana? ¿Tiene la factura... ¿Esto viene marcado? Sí, señor. ¿Esto viene marcado? Sí, señor. ¿Esto está regulado? Pero hay que ver por qué creció así tan abruptamente una semana. 396. En un... ¿Subieron 100 bolívares? 100 bolívares. En una semana. Bueno, ya es una novedad. Un establecimiento, además, lo marca. Entonces, a esta empresa, ¿verdad? Tanto como quien lo está reciendo, tiene su objeto de extracción. Este café, este café, a partir de la semana pasada, está regulado en medio kilo. Usted no lo puede tomar en la provincia. Un poco más de 300 bolívares. ¿Por qué esto? Tiene precio nuevo. ¿Qué significa precio nuevo? Eh... Que está en... En Anakel. Tiene un precio distinto. Sí. Pero, ¿cuál es? ¿Por qué sería la diferencia? ¿Para ser la razón? ¿Qué producto es el jamón en diabla? Sí. Porque este llegó... Eh... El que llegó primero, se surta un precio distinto. Y el que llega después... Pero, ¿por qué cambió el precio? ¿Y por qué cambió el precio? ¿Y por qué cambió el precio? Pero no llegó a precio nuevo. Claro. Pero es lo que le digo, señorita. La responsabilidad que nosotros tenemos es que cumplir. Hay que dejarle a ellos un legado. La ley de precios hubo. La proyección 003. 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 La regulación del precio. Porque el desconocimiento de una norma no le exime la responsabilidad que tiene en cumplir los requisitos. Porque es objeto de sanción. El cargo está actuando en los términos que dice la ley. Y bien sustanciado eso. Y a esa empresa, el coordinador de Valini, inmediatamente comunícanlo para que actúe inmediatamente. En este momento seguimos haciendo la compañía al personal de la SUNDE que se encuentra realizando la inspección en el establecimiento Garzón ubicado en la ciudad de Mérida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no. Eso es lo que se vende a los trabajadores. ¿Ajá. ¿Entonces puede ser ustedes de vender eso a los trabajadores? Por terminal de SUNDE al igual que los clientes. Están bloqueados semanalmente. Por terminal de SUNDE. O sea, si usted compra hoy lunes, no puede volver a comprar regular. Porque hay otros productos que puedan comprar. Yo hoy lo que pienso es que esto que está aquí, que usted está mostrando aquí, 75 mil kilos. ¿Verdad? No sé si guarda proporción por relación a las demás. Superintendente, ¿qué hemos podido ver aquí? Si se ha violado la ley de precios justos o hay alguna presunción. Bueno, primero, hay evidencia, por ejemplo, de que no se cumple con la regulación de precios, en primera instancia. Por ejemplo, con el caso del café. O sea, si tiene un producto marcado desde la empresa productora, proveedora a mil doscientos cincuenta bolívares cuando la regulación dice otra cosa, que es otro precio. Ellos se pueden excusar en decir que, bueno, que fue que se lo compraron así y que ellos no sabían. Bueno, el reconocimiento de una norma no le exime la responsabilidad que tiene tanto el que vende y el que marcó el precio como el que lo está comprando. En este caso, está sujeto de aplicación o sujeto burino. Segundo, no hay una proporción entre el nivel de inventario estar aquí. Presumimos que estamos en presencia en un acto de acaparamiento, que los compañeros tienen que hacer bien los inventarios y constatar eso. La manera de cómo se usan métodos para infringir la ley por parte de empresas dedicadas a la venta de alimentos son insólitas. Allí vimos desde la complicidad de los trabajadores de estos comercios hasta la falta de conciencia de quienes se prestan para una nueva modalidad del bachaqueo llamado corporativo. La respuesta del gobierno por parte de la Superintendencia Nacional de Precios Justos ha cambiado y es un nuevo ataque de manera sorpresiva y en horas inesperadas así como lo vimos hoy. Los invitamos a que el próximo martes nos encontremos aquí donde nuevamente yo me pregunto junto a mi equipo lo que usted siempre se pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!